Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos... Ya me atragés. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video con Wickle Petit. Mirá, ahora tenemos un hijo con Wickle. Adoptamos a Wickle, gente. ¡Eh, pendejo de mierda! ¡Andá! ¡Eh, pendejo de mierda! ¡Andá, laburo! ¡No! ¡No! Sí, esperá, esperá, salió un poderoso. Ya te dijimos que no, no. ¡Hacia allá! ¡Fuera! ¡Hacia el otro lado! ¡Fuera! ¡No! Estamos en el capítulo 6 y soy nivel 499. ¿Por qué? Porque si yo hago esto... ¡Soy nivel 500! Épico. Alta intro, amigo. Posta, boludo. Yo creo que podría terminar el video acá, tranquilamente. Bueno, en este capítulo hay que llegar al nivel 600. Amigo, estamos muy cerca del nivel 700 para ir al segundo C, amigo. ¿Qué piensas de eso? Nuestro hijo está pidiendo un chupetín. ¡Pendejo de mierda! ¡No te saco más! La próxima vez te quedás en casa y lo cuidás vos, pelotudo. ¡Gato! ¿Qué? Perdón. No le digas eso hasta al niño, por favor. ¡Pero es que el pendejo de mierda! Mirá cómo está, está llorando. Decíle algo bueno ahora. Sos adoptado. No me importa. Oye, boludo, es re basado el pendejo. Los quiero. ¡Aaah! Se nota que sos adoptado. Sí, se nota que no salió a nosotros. ¿Quién sería la hembra a nosotros? Vos. ¿De qué te ríes? De que sos... No, vos no. El pendejo de mierda. Ah, perdón. Gente, vamos a estar haciendo server hoop. ¿Qué es server hoop? O sea, si no lo sabés, flaco, se nota la mierda. Esto lo tengo que soportar yo todos los días, boludo. A ver, pero ¿cómo no vas a saber lo que es server hoop? Boludo, dale. Si ya viste todos mis videos en donde siempre hago uno y uno de los 700, hermano. Y claro. Y Luba, explicanos qué es server hoop. Dale, a ver pendejo. A ver si te buscamos bien. Si respondes mal, ahí te habla. Salís y entré a un server para matar voces. ¿Está bien? Te salvaste, pendejo de mierda. Cacaste el like. ¡Pendejo de mierda! Mataste a Wycon. Vamos a matar a este boss. Este jefe se llama Whisper. ¿Sabés por qué se llama Whisper? No. Yo lo voy a pegar y lo voy a dejar tocado para vos. Ahí está. Todo tuyo. Sí, porque te moriste. Obviamente que todavía. ¡Lo maté! ¡Uh! ¡Oh, míralo yo! ¡Uh! Va muy laveado este server, Wycon. ¡Ew! ¡Qué lag, loco! Por eso me morí. Ah, ¿buá? ¿Te maté? ¿Cómo? Es por el lag, loco. Ah, sí, que lag de mierda. No es porque seas un malo de mierda. Mirá como le pego con el vuelo, boludo. Nah, nah. Sos buenísimo. Gracias, pana. ¡Sos buenísimo! ¡Pendejo de mierda! Ponete algo de ropa. Uno germen, no te vas. Dos germen, no te vas. Tres germen, no te vas. Cuatro germen, no te vas. Cinco germen, no te vas. Cinco germen, no te vas. Es buena. Es muy buena. Amigo, ¿podés dejar de ser tan estúpido? Hacer una ronda y que cada uno diga uno germen, no te vas. Dos germen, no te vas. Y que uno de la familia diga cinco germen, no te vas. Y ya está, te vas. Ya está, loco. Me voy a la mierda. Claro, y justo era tu prima, ¿no? No, boludo. Es un montón. Perdón. Es un montón. Lo decía a la abuela, ¿no? No. No. Eh, se va volando. Wow. De vos te vas volando, amigo, porque está re bonita. Le pego. Uh. Qué tirazo, ¿no? Qué tiraco, chaval. Estamos listos para matar al Whisper. ¿Pero qué te pasa, loco? Estoy re pasivo. Ah, dale. Me mata a este payaso también. No. Le pegaría con el tirachina, pero es que no quiero subirte ni bien. ¿Me atrevo? A ver, pegale. Ah. Sos un forro de mierda. Rato, vení. Te voy a mostrar las habilidades del tirachinas. A ver. What? Tira un luchazo. Está buena, ¿o no? ¿Qué te parece? La primera te pego al suelo, ¿querés ver? A ver. A ver. Y la segunda. No te hizo daño. Vamos a girar la ruleta para que te toque una fruta permanente. Necesito que me toque... No, ¿qué? Necesito que me gires una ruleta para ver que me toca. Dale. No voy a decir nada. Dale. ¿Cuál será la fruta que te vaya a tocar? Oh. No. 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 ¿Te tocó la fruta? Espina. Bueno, por lo menos es barata. Hay que ver el lado positivo, ¿no? Uy, Hugo. Ay. Bueno, acabo de dar cuenta que no grabé nada. Después veo si lo saco del stream. Pero... Nada. Me... Tengo la gira. Qué idea. Pendejo de mierda. Pendejo de... Optado. Por tu culpa me sale esta fruta de mierda. Pendejo de mierda. Estoy triste, gente. Todo este capítulo va a ser triste. Eh, al menos mirá, mirá, boludo. Giro como un helicóptero, mirá. No está tan mal visualmente, ¿no? Es buenísimo. Lo que pasa es que tenés que empezar a apreciar los momentos lindos de la vida. Porque esta fruta te va a hacer ver cuando te toco una bu... Jajaja. Malo de mierda. Aparte, por lo menos te tocó ahora y no te tocó a nivel 1500. Es verdad. Voy descartando frutas. Eso está bueno, boludo. Algo positivo hay, ¿no? Algo positivo. En el primer C, al menos. Por lo menos estoy con vos. Vos me ayudás. Mirá, mirá. No está tan mal. Eh, eh. Bueno, te robe uno. Tampoco tanto, ¿no? Eh, te robe uno. Re niño. Re niño. Re boludo. ¡Ojo! No, no, no. Te aplaudes. Te aplaudes. Aplaudo, aplaudo con las nalgas. ¿Qué? Penojo de mierda. Alejante, pendejo. Eh, eh. Mirá el pendejo como baila. Eso. Eh, 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 eh. Eh, eh. Eh, eh. Buena colita. Eh. Es que está haciendo su parrente. Sobre de quejarnos. No hay que quitar la felicidad a los niños. Aprendido del padre. ¿De mí? ¿O de vos jodas? No sé. ¿Te encuentras una anécdota re loco? En el UPD. ¿Vos sabés lo que UPD? No, pero ¿qué es? Es una joda que se hace como porque es el último primer día del colegio. Se hace cuando ya estás en el último año, el primer día. Es como una joda que vas ahí sin dormir al colegio, caes en pedo, la tibia. Bueno, cuestión. Que yo estaba en una joda ahí con amigos. Yo tenía un amigo con el que me peleé con él unos meses antes. Boludo, estaba mi amigo bailándole un árbol. Eh, eh, eh. ¿Qué carajo? Te juro, amigo. Yo lo vi y dije, what the fuck. Me decime que es tu amigo hoy en día. No, 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 no. No, que lástima. Quiero que siga bailando con árboles. ¡Pobre árbol! Igual debe ser muy random. Hay chance. Yo no sabría cómo reaccionar a eso. Sería muy equidad. Me cae de risa. No, a mí nunca me pasa algo así que es porque no salgo de mi casa. En el té. No está tan mal esta fruta. ¿Sabes lo que pasa, boludo? Que estas frutas son una mierda a nivel bajo, boludo. ¿Por qué? Porque piden bastante mastery, esta por lo menos. Y te da re poca maestría al principio, boludo. ¿Cuántas te piden? Mirá, la X te pide 50. Es bastante para las primeras misiones, 50. Y es bastante teniendo en cuenta que esta, la máxima habilidad esta te pide 50. De la humo. No, por eso es una banda. ¿Pasa que sabés por qué lo hacen? Para que la gente pague, amigo. Que la gente pague. ¡Taca, taca! Puedo ir a la siguiente misión, a la de al lado. Pero, amigo, la verdad te diría que nos quedemos en esta misión. ¿Sí? Sí, porque los enemigos de al lado te tiran habilidades que te hacen pijo. Y no sos logia. Así que mejor que atacar. Sí, total no da mucha diferencia. ¿Qué es el pendejo? El pendejo de beta re aburrido, boludo, viéndonos a nosotros farmear. Está mirando hace una hora. Sí, sí. No, encima de la red de misión, pendejo de mierda, a ver qué me hacés confundir. Vas a volver al... ¿Cómo se llaman los lugares para adoptar? Vas a ir a la colimba, pendejo de mierda. A ver, pendejo, sacá eso que tiraste recién, a ver. No, sabés, no, no, listo. Vas a quedar una semana sin play, hijo de... No, no me la conté que él tiene play y yo no. Pendejo... ¿Por qué él tiene play y yo no? Es verdad, yo tampoco. ¿Tengo play? ¡Tengo un perro! ¿Tenés un perro? ¿Dónde? Sí, voy, voy hacia... ¡No! ¡Mirá lo que está ese perro! ¡Eh, se me escapó, se me escapó! ¡Eh! Perro, quieto. ¡Corre, perro, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, mira cómo corre! ¡Oh, a la chapa! ¡Pará, perro, no agarra misión! ¡Pará, el perro que nos ayude! ¡El perro que nos ayude! ¡Pedale! ¡Pedale, perro! ¡Pedale, perro, perro! ¡Perro, matalo! ¡Perro, matalo! ¡Yo no soy un perro! ¡No, no, no! ¡Perro, no! ¡Perro de mierda! ¿Te moriste? ¡Ahí lo mató! ¡Gato, gato! ¡Me mató! Uy, el perro me dejó morir, bol*** Los gatos y los perros no se llaman bien. ¡Es verdad! ¡Pedale, perro de mierda! ¡Vení, perro de mierda! ¡Vení, vení, vení! Me mató, mira. Me hizo pija. Amigo, hay uno que está feca acá. ¿En serio? Lo maté, lo maté, amigo. Lo maté, lo maté, amigo. Pasamos por el agujero. Pasamos por el agujero. Ahí está la concha de tu madre. ¡Germano, eres muy malo, weón! No me puedo creer que me mate mi compañero de equipo, loco. ¡Eh, mira el que maté a feca! ¡Ah, está con la magma! ¡Nas les contó! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Amigo, es la policía. Me pone, está bajo arresto. ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Tráfico de frutas? ¡Eh, eh, eh! ¡Bajá ese rifle! Policía de mierda. ¡Tráfico de plantas! ¡No! ¡No! ¿En qué te metiste? ¡Nunca me ven a cacharipo, weón! ¡Me voy! Se fue troleado el policía. ¡Ja, ja, ja! Se fue troleado el policía. ¡No, no! Troleadísimo policía de mierda. ¡Ah! ¡Por la yusha, weón! ¡Imbécil! ¡Se cayó! ¡No! ¡Está subiendo! ¡No! ¡Me dejó, policía de mierda! ¡Ya me voy! ¡Ahora sí, tío! ¡Adiós! ¡Nunca me voy a ir atrapado con vida! ¡Y bueno, gente! Como ven, ya soy nivel 600. ¡Y ahora, gato! ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos espinear una fruta random y ver qué te toca. ¡Uh! ¡Es verdad que no espineé! ¡Adiós, me voy! ¡No, me voy a coliseo! ¡Chau, me voy a coliseo! ¡No, espera! ¡Que nos haga TP! ¡Ah, es verdad! ¡Pendejo! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Pendejo! ¡Ay, llegué bien ahí! ¡Bien! Vamos a ver qué fruta me sale antes de irme. Si te sale una fruta de más de un millón, en este video regalás 100 rows. A mi mamá regalo una mierda en dos. Ah, bueno, vale. No, vale. ¡Eh! 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 ¡Tropeas, pendejo de mierda! ¡Dale! ¡Tropeas la de hielo, la de hielo! ¡Corre, pendejo, corre! ¡Corre, corre! ¿Y este? ¿Este random book hace, pelotudo? ¡Bueno! ¡El siguiente capítulo! ¡El siguiente capítulo en el canal del muerto! ¡No! 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 ¡No!